¿Qué significó para ambos países y para la región que se cortara el comercio entre Colombia y Venezuela durante estos siete años? Bueno, afectó de manera muy importante a ambos países. Venezuela y Colombia tenían un comercio muy grande, muy rico, muy variado, que llegaba incluso a los 7 mil millones de dólares ese intercambio. Y al verse interrumpido, pues, por supuesto, afectó de manera importante a ambos países, a sus economías y principalmente a las zonas fronterizas, donde hay un intercambio histórico muy grande entre los dos países. Bueno, los gobiernos de estas naciones ya se están acercando y han expresado su voluntad de retomar el tráfico vehicular. ¿Qué faltaría para lograrlo? ¿Qué condiciones se deben cumplir? Bueno, yo creo que esta reanudación de las relaciones y especialmente las relaciones económicas y comerciales no van a ser tan rápidas como mucha gente lo ha venido diciendo. Ha habido demasiado optimismo en este sentido. Digo esto porque creo que la economía venezolana está muy, muy deteriorada y no creo que sea capaz en el corto ni mediano plazo de estar preparada para un comercio como el que hubo a comienzos de este siglo. Sí creo que va a haber un rebote importante en algunos sectores, por ejemplo, en el tema agrícola, de productos agrícolas y de alimentos, donde Colombia tiene una gran ventaja competitiva respecto a otros países para surtir a Venezuela debido a la cercanía que tiene con las principales ciudades de Venezuela, donde un camión con alimentos se puede colocar en 20 horas o menos en cualquier ciudad de Venezuela. Entonces, creo que esto va a ser un proceso gradual que tiene todavía que fortalecerse mucho la economía venezolana, sujeta todavía a sanciones internacionales y a una poca capacidad de reacción para poder tener un comercio realmente grande. Por lo menos, esta situación creo que va en el corto y en el mediano plazo va a subsistir. Y le pregunto, ¿qué impactos tendrá esta decisión, esta retoma en el momento que se dé? ¿Se espera un fortalecimiento del comercio o volver a los mismos niveles previos al cierre? Bueno, si se llegara a los niveles previos al cierre, sería realmente un fortalecimiento importante. Insisto que este va a ser un proceso seguramente muy gradual. Tienen que volverse a generar lazos a nivel consular, a nivel de comisiones fronterizas, a nivel, por ejemplo, fitosanitario, temas de seguridad, temas de infraestructura también, para que este comercio sea un comercio grande e importante.